suscríbete si no lo has hecho y activa la campana gracias un día están dos novios sentados en la sala de la casa y le dice el hombre a la mujer mi amor quiero que hablemos sobre algo que he estado pensando le dice la mujer dime a ver y ahora qué pasa no no es nada malo pero de igual manera mañana te diré de qué se trata al otro día están las pareja de novios nuevamente sentados pero esta vez en la habitación y al novio se le ocurre saber si su mujer le fue infiel alguna vez dice el novio mi amor puedes ser sincera porque ya estamos bastante mayores y adultos y ya tenemos casi cuatro años de casados te preguntaré algo y quiero que me lo respondas con la verdad le pregunta el novio a la chica me fuiste infiel alguna vez está bien te voy a confesar te fui infiel en tres ocasiones nada más el novio muy tranquilo le dice ya eso no me importa cariño porque ya hemos madurado a ver cuéntame cuáles fueron las tres ocasiones que me pegaste los cuernos no vayas a pensar que yo era una loca porque todo lo que hice lo hice por amor por ti por lo mucho que te quiero por amor como va a hacer eso que me pusiste los cuernos por amor es verdad te recuerdas cuando estabas insatisfecho con tu pago en la fábrica de computadoras claro que me recuerdo como olvidarlo yo fui a hablar con tu jefe y él te subió el sueldo porque yo me acosté con él dice el esposo ahora entiendo ese gran aumento yo lo hice por tu bien y cuando te operaste de urgencia y no teníamos seguro médico yo conseguí que el doctor te operara entonces te acostaste con él para que me operara si me acosté con él lo entiendes todo lo que he hecho ha sido por ti por nuestro amor porque te quiero mucho y cómo fue la tercera vez que me pusiste los cuernos recuerdas cuando tú querías ser el alcalde del pueblo claro que sí y fui el mejor alcalde que haya tenido este pueblo pero qué hiciste te conseguí 3000 votos y y y y y y y y